Yo voy izquierda con cubo Ok, yo voy para... Derecho Rew, tú conmigo en el medio Yo no voy a hacer nada, yo voy a coger aquí Ya, yo me encargo esto Este en el medio primero, este en el medio primero Si, en el medio primero, después salen a los lados En todos lados en el medio Cuando tengan 3 por favor Don Ken Al con menos de 3 Vamos TPA Mira Fuffing Mira donde pusieron esto No gasten heavy en este No, no, eso es secundaria y primaria Uuuu, el necho La primera con el necho, papi Árate la peluca, papi Árate la peluca Mata bicho van aquí a la derecha ¿Y en el medio? De la derecha mejor Mata bicho aquí abajo Eso es super cuban, cualquier cosa WTF Verticular fibrillation ¿Qué ping es eso? Venga, que no puedes coger las cosas verdes Yo no cogí ninguna cosa verde No, no te puedo, que tienes que donkear Tienes que donkear Tienes que donkear sin Si Si, me pasó a mi Si, es lo que yo estoy haciendo Pero yo le dije que no cogiera nada No, a mi también me pasó Una vez que cojas los Dos pruebas Dos pruebas Dos pruebas Dos pruebas Dos pruebas Una muerta Una muerta Una de la derecha Otra prueba Una de la rueda Dos men Este hueldo Se fue el hueldo Fuerta Dale, que este es el ultimo round. Dale, que si, que no hay mucho tiempo. Bueno y me va a matar. A ver. Yo te voy a matar. Puse bobol ahí. Listo, que esto sea aquí. Ayudándolo, me ayudándolo a ustedes. Nooo, dale tranquilo. Vete pa tu lado, mijo. Rígame. Ahora yo te cojo. Yo tenía tres para depositarme ahí, me jodaste. Me jodaste a uno, oíte. Jodaste. We're running out of time. Dammit. Dammit. Todavía. Todavía, we're running out of time. Oye, atrás, 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 atrás. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Vamos. Ya, 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 ya. Estamos en medio, en medio. Aquí te la encontró. Está duro, está duro, está duro esto, viste. Aguarden el oro y una bruja. Si, no, pero igual. Aguanta, 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 aguanta. Lo matamos, lo matamos. Ah, chocolate, pecho, chocolate con él. La bruja, la bruja, la derecha. Aguanta, 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 aguanta. No se mueva, no se mueva. Él fue, la que va a rir, la bruja, asquerosa. ¡Pero la quim, para 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 la quim. ¡La matamos! ¡Woooh! Pongo un minuto. ¡Va, para ti! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Sácalo para la órbita! ¡Sácalo otra! ¡Triumph, triumph, triumph! ¡Gracias!